Nunca han podido callar las ideas críticas, nunca han podido matar la verdad y no lo van a lograr. Este lunes se cumplen dos años de confiscación de confidencial. A este lugar se presentó Carlos Fernando Chamorro y cuando demandaba la devolución de dicho medio, agentes policiales llegaron y lo sacaron a empujones. De esta semana confidencial, esta noche partí. Carlos Fernando, ¿qué podés reaccionar al respecto de la llegada, del despliegue policial por haber venido a tu medio de comunicación? No golpeen. Estamos haciendo una conferencia de prensa con respecto. Por allá, por allá, por allá. Hay una persona a la tercera edad. La autoridad está ocupando este lugar de manera ilegal. Cuidado, doctora, ven. Este es el estado policial en vivo. Nosotros estamos aquí para demandar la suspensión de la censura y la suspensión del estado policial. Vamos a terminar la conferencia, compañero. Ahora me paso ahí. Dale, Chino. Dale, Chino. Avance, avance. Estaba diciendo... Miren, oye, oye. Ahí nomás. Dale, Chino. Dale, Chino. Tiene otra pantalla. Dale, Chino. Aquí una línea, una línea. Ya lo estamos sacando. Aquí una línea. Gracias. Gracias. Ahí está. Hijo, va a una señora de la tercera edad, hijo. Va a una señora de la tercera edad, hijo. Mire, a una señora de 80 años, vergüenza, le debería de dar. Ven, señor, compórtense. Compórtense como persona. Esto, como les digo, es un acto simbólico. Es un acto ejemplar que fortalece la lucha de todo el pueblo de Nicaragua. Sigan adelante. Tenía que hacer el periodismo el que encabezara este tipo de reivindicaciones. Y aquí seguiremos siempre nosotros acompañando. Cueste lo que cueste. Chamorro denunció haber interpuesto un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, no ha habido un fallo. Es decir, desde febrero de 2019, la ley de justicia constitucional establece que una vez admitidos los recursos de amparo, la Corte tiene 60 días, dos meses, para fallar estos recursos. Aquí han transcurrido, no dos meses, 20 meses. Todos recordaremos cuando, a inicios del año pasado, el magistrado Francisco Rosales, en un tono arrogante, prepotente, farsante, dijo, ahí están los recursos, iban a ser fallados próximamente. Los recursos no han sido fallados porque los magistrados no han recibido una orden política del jefe supremo de la Corte Suprema de Justicia, que es el presidente Daniel Ortega. Y al agotarse estos trámites para obtener justicia, estamos recurriendo a las instancias internacionales. ¡Qué derecho que se pierde! ¡Gracias, doña Vilma! ¡Gracias! Noticias 12, Darlen Tellez